Ya comienza Todo Incluido. Espectáculos, tecnología, horóscopos, cine, belleza y mucha diversión. Muy buenas tardes amigos de Todo Incluido. Ya estamos aquí puestísimos en el Hotel María Condesa platicando pues de todo lo que nos gusta, de todo un poco. Eso que ni qué. Y el día de hoy está con nosotros Ros Ishkanath. Ay sí, muy bonito que lo dije. Y vamos a hablar acerca de la energía femenina y de la energía masculina, Ros. Bienvenida, ¿cómo estás? Así es Claudia, qué bueno encontrarte aquí en el programa. Me encanta. Increíble la pasión y pues vamos con todo. Vamos con todo. A ver Ros, siempre es los hombres y las mujeres son diferentes pero las mujeres son de Marte y los hombres son de Venus o es al revés, no sé de dónde somos. El caso es que siempre en algún momento estas energías chocan y no se encuentran. Y justamente llegar a este punto en el que encontremos equilibrio es súper difícil y de ahí se deriva absolutamente todo. Pero los pleitos, pero los problemas, pero los encontronazos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la gran diferencia entre una energía y la otra? Mira, es un tema sumamente importante y creo que no lo hemos tomado en cuenta o creo que hasta se ha camuflajeado ahora en esta situación social. Nos estamos tomando roles que no estamos dentro y estamos tanto invalidando energía masculina y también nos estamos dejando invalidar. No estamos conociendo, vamos a quitar ondas de etiqueta tipo género, sino nos vamos por la simple energía, por la frecuencia que nosotros estamos emanando constantemente. O sea, vamos a ser en una parte muy muy espiritual. La energía femenina es sumamente diferente a la energía masculina. Así solamente podemos co-crear. No es que ellos nos vengan a integrar porque ya vienes completa. Todos esos choros que vemos ahí como post en el face, todo eso. No. No. Simplemente somos diferentes porque venimos a co-crear. Hombre y mujer, cuando tiene una relación, se hace una llama tripartita que sería no la concepción de un hijo, sino la concepción de todos los proyectos. ¿Por qué? Porque la energía femenina se encarga de intuir. De ahí se viene como este mito de que... Que las mujeres somos las de la intuición, lo dice Shakira. Y si lo dice Shakira... Y si lo dice Shakira, es la verdad. Es la verdad. Porque sus caderas no mienten. Exacto. Entonces, nosotros somos muy intuitivas. Y es muy difícil que nosotros esta parte emocional la podamos proyectar a un concepto visual. Entonces, por eso de repente estamos como un poco enredadas. Gracias a la energía masculina podemos aterrizar esas ideas. Por eso es que tenemos que tener esta comunicación abierta con los hombres, porque ellos nos van a ayudar a materializar. La energía femenina, así es, recibe. Y ellos dan. Y después de que ellos nos dan, nosotros multiplicamos. A ver, ¿otra vez cómo está eso? El rollo es que, mira, así es de fácil. Ser mujeres que ellos nos den, porque nosotros recibimos, esa es nuestra energía, recibir. Ok. Y ellos son los proveedores. Ellos dan. Y nosotros cuando ellos nos dan, reproducimos. Es decir, ellos con sus células les sacamos un chamaco de tres kilos. Con unos cinco billetes les ponemos el shopping, la alacena, no sé cómo se llama, la colegiatura, los zapatitos y hasta el bilet para que nos vean lindas. O sea, reproducimos. Pero porque nosotros tenemos esta energía de creación intuitiva. Y ellos son totalmente de estrategia, proveedor, líderes y sobre todo es como de llevar un objetivo a cabo, a materializarlo. Suena muy bonito. Así es. Suena muy romántico. Pero, ¿por qué las mujeres no podemos proveer? ¿Por qué las mujeres no? O sea, es que sí proveemos, pero de diferente forma. Nosotros proveemos de nuestro corazón, de nuestra emotividad, ¿no? Oye, le platicas a tu pareja, oye, fíjate que vi a un gatito, ta, 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 y ahí está chillando por el gatito porque está muy grosito y tiene pulguitas, no, todo esto. Y él dice, croquetas, ¿cuánto al mes? ¿Puedo? No puedo. O sea, él nunca dice, ay, pobre gatito, está muy grosito, llorando. No, ellos van más sobre cómo procuro llevar este objetivo al final porque ellos son líderes de competencia. O sea, tú siembras la idea y ellos tienen que materializarla. O sea, tú le dices, mira, papi, esto es, y ellos empiezan a darle cuerda a toda su estrategia, a todos sus, ¿cómo puedo decir?, a sus elementos que tienen. Porque ellos materializan. ¿Esto en algún momento no nos pone como en una situación de ornamento, Ross? Sí. ¿Y cuál es el mayor pecado favorito de las mujeres? La vanidad. La vanidad. O sea, yo no, o sea, no quiero que se malinterprete de que nosotros somos el trofeo. Sí, nosotros, así como a nosotros nos orgullece tener al hombre inteligente, capaz, emprendedor y todo esto, a ellos les gusta tener a esta mujer delicada, a esta mujer bella, a esta mujer que está mirándolo constantemente. Pero si no entras dentro de esta delicadeza y si eres como de estas mujeres que hoy les dicen luchonas y entrona, ¿qué pasa? Lo que pasa es que creo que la sociedad nos está, ¿sabes?, como que hay una programación ahí media extraña en el como que nos quiere hacer unisex. O sea, lo que puede hacer el hombre lo puedo hacer yo y los hombres y entonces a veces también nos encontramos a hombres femeninos, un hombre que no te hace nada y entonces obviamente tú tienes que salir a ser proveedor y lo estás manteniendo al cuate porque está en una energía totalmente diferente. ¿Y eso está mal? Me lo contestas ahorita después de un corte. Claro, claro que sí. Estamos platicando con Ross acerca de la energía femenina, acerca de la energía masculina y qué es lo que está pasando con estas energías que parece que se están moviendo. Continuamos con más aquí en Todo Incluido. ¡Gracias!